Nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo, unos nueve años, en proyectos sostenidos en escuelas de nivel inicial de seis provincias del país y recogemos los mandatos que tiene la Ley de Educación Nacional y los aprendizajes básicos que se tienen que garantizar para todos los niños y el juego en la educación infantil es un tema ineludible, central y trabajamos para eso, para que sea contenido prioritario de la oferta educativa. Cualquier investigación te señala que para poder medir si una oferta educativa es de calidad hay que ver en educación infantil qué lugar está ocupando el juego y entonces es un insoslayable. ¿Y por qué es tan importante el juego? ¿Qué aportes le brinda al niño que se está desarrollando? Mirá, el juego yo te diría que es la principal experiencia de aprendizaje en esa etapa. O sea, los niños aprenden sobre el mundo jugando. Y además el juego en sí representa un montón de aprendizajes en términos cognitivos, en términos afectivos, en términos motores. O sea, el juego es una experiencia de aprendizaje, la principal de esa etapa. Por último, profesora, si bien esta charla es específica de educación inicial, también es importante incluir el juego en otros niveles educativos, incluso en la educación de los adultos mayores, por ejemplo. Sí, y yo sé que la universidad tiene programas que están incluyendo a adultos mayores y que el juego ocupa un lugar central. En realidad, en la propia ley de educación también se dice que el juego tiene que ser un medio privilegiado para enseñar otros contenidos en el nivel primario. Y nosotros ahora, aunque iniciamos el trabajo con educación inicial, hemos extendido las propuestas de juego a niños de primaria y adolescentes por el sistema de promoción y protección de derechos con una alianza con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en realidad, ahí el juego es un contenido para desarrollar a una persona de manera integral y también para integrarlo a la cultura, con lo cual no hay edad para eso, la verdad.